Bumia Norteña Mírame, yo soy la otra La que tiene el fuego, la que sabe bien que hace Tu sonrisa es la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer En la penumbra misterioso Cada noche me deslumbra si te pierdes al amanecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se mueve, por la que respira Yo soy su mujer ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Una fiera inquieta que me da mil vueltas Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer 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 Yo soy su mujer